¿Cuál es la compañía que pone más cara en las pestañas y comida en la mesa? ¿Que lucha contra las arrugas con una mano y contra el cáncer de mama con la otra? ¿Que abre la boca y se expresa contra la violencia doméstica y a favor de la independencia económica de la mujer? ¿Que apoya a más de 6 millones de representantes alrededor del mundo? ¿Cuál es la compañía? Avon Que durante más de 125 años se ha pronunciado a favor de la belleza, la innovación, el optimismo y por sobre todo, por amor a la mujer. ¡Gracias por ver el video!